Bajo el liderazgo de mi general José James Roa Castañeda, informamos que en el procedimiento policial en el barrio Santa Inés del municipio de Florida Blanca, se conoce que la comunidad en aglomeración iba a agredir a un hombre del cual la patrulla del cuadrante, haciendo uso de la posición de garante, fue trasladada a la estación policial. Al verificar su identidad, queda en evidencia que es conocido como la araña, el cual es señalado de haber cometido al parecer la agresión y hurto a una ciudadana el pasado martes. Es de aclarar que será presentado ante la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las etapas de investigación. Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo o que afecte la integridad.